Con la finalidad de reducir los índices de explotación infantil en el Estado, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, encabezó la apertura del taller Planificación Estratégica de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida. Quiero comentarles que como presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, estoy convencida de la importancia de procurar mejores condiciones de vida a los menores poblanos, porque ellos, como lo sabemos, no solo son nuestro presente, sino también el futuro de toda sociedad. Es por eso que hoy también quiero agradecer el respaldo de todas y todos quienes conforman esta Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, a través de la cual estamos trabajando todos desde diferentes trincheras para diseñar y ejercer acciones enfocadas a la prevención y supresión del trabajo infantil. Agregó la presidenta del Patronato que el Sistema Estatal, a través de un programa denominado Paquete Básico de Bienestar Social, han beneficiado a más de 17.752 menores en lo que va del 2014. Esto por medio de la impartición de talleres y asesorías jurídicas. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.